Pueden empezar chicos, ya, ya pueden empezar Tenemos un match entre Link contra Fox Estos muchachos son los mejores jugadores que tenemos en LCA Vamos a ver que espectáculos nos muestran Vemos ahí como rápidamente hay bastante movimiento, bastante spacing por parte de ambos jugadores Hay muy poco castigo, sin embargo Ova empieza a tomar la ventaja con esos espadazos Y pues Peter no se queda atrás, también le está regresando un par de golpes Muy pareja situación para ambos jugadores Y vemos como Peter empieza a tener situaciones de upstage que lo pueden complicar todo Se viene ese down smash por parte de Ova que conecta a un follow up de Oper Perdón, OP por parte de Ova definiendo el primer stock Y poniendo en apuros a Seikai que rápidamente quiere eliminar el stock de Ova Sin embargo no lo consigue Regresa de manera peligrosa a la plataforma que rápidamente es castigado por Seikai Pero Ova está jugando de manera muy improvista Llegando a una winner's final Contra Seikai Y vemos como se explota la bomba sin querer No sé si fue por el tiempo de aparición o que fue lo que pasó Pero la bomba la explotó Rebotándolo, vemos ahí el clásico NER a up smash por parte de Seikai Que no conecta Sin embargo le conecta un backer eliminando su stock Teniéndolo en 83% a Seikai Sin embargo Seikai le hace un pequeño reset Que rápidamente Es evadido por Ova Vamos a ver el edgeguarding que tal está Se pega con la misma granada sin querer Y no obstante Quiere eliminar Rápidamente a Seikai No consigue regresar angular de manera correcta su OP Y elimina su stock de manera Autómata podría decirse Vemos ahí un Ova que está espaciando de manera sana De manera correcta Follow up de uppers Y Se viene ahí Un poquito de juego por parte de Ova 29% de daño Un 136 Vamos a ver si eso es suficiente Para eliminar el stock Le está costando mucho trabajo A Seikai definir el stock Y rápidamente con ese smash Se queda en 62% 0 Ova Vamos a ver que tanto puede castigarle Sin embargo no pudo lograr mucho Rápidamente Fox con un combo de Japs Lo eleva a 43% Y vemos como Ova lo clava De manera impresionante Ganando este primer encuentro Link Wins Start Battle Link Parts Vamos a este segundo encuentro Con estos muchachos Con esta Winner's Final Ganando el primer encuentro Ova ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 3, 2, 1, GO! ¡Gracias! 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 Fox wins Mission complete Stop the battle Fox Hit 3, 2, 1, go 5, 2, 1, go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!